La policía capturó a tres delincuentes que ese jueves secuestraron a dos hombres en el Guasmo Sur de Guayaquil. Una mujer de 22 años era la cabecilla de la banda. Ella contactaba a sus víctimas a través de redes sociales. Fingía pertenecer a una entidad financiera para ofrecerle préstamos por más de 200 mil dólares, al 1% y a 20 años plazos. Se aprovechan a veces la ingenuidad, son gente del campo, como lo había mencionado, son agricultores que tenían pensado invertir en un terreno para lo que es el tema de agricultura. Los captores citaron a los dos hombres, oriundos del cantón Pedro Carbo, en un centro comercial, para realizar la supuesta transacción. Allí los amedrentaron y se los llevaron bajo amenazas a una vivienda. En cautiverio les grabaron estos videos para enviarle a los familiares. Me la pensé que es mentira, loco, me la pensé que es mentira. Y exigirles 30 mil dólares por cada uno para liberarlos. Cuando le citan a un lugar así, un mall o lugares que no son usuales para dichas transacciones, es mejor no caer en estos engaños. La policía también anunció que esta semana logró capturar a ocho sujetos que extorsionan a locales comerciales en el norte de Guayaquil. Entre los detenidos están los delincuentes que entregaban panfletos en la ciudadela Las Orquídeas para pedir dinero a sus habitantes. Las ocho personas que fueron detenidas en estos días son las que actuaron en Las Orquídeas, en la Florida y en la Juan Montal. Hace el momento la línea 1-800-EXORCION para denunciar este delito ha ayudado a resolver al menos 70 casos.